En el departamento de Luján de Cuyo, cuando uno transita hacia el sur, se va a encontrar con calle Boedo, es la principal entrada y el principal ingreso que tendrán los conductores hacia la municipalidad nueva de Luján de Cuyo. Una vez que se trasladen distintas oficinas al próbolo actual. Exactamente, donde funcionaba el Instituto Antonio Próbolo. ¿Cuáles son las modificaciones que se van a llevar a cabo en ese lugar? Bueno, primero y principal, se van a construir dos rotondas. ¿Vio cuando usted transita por acceso sur a la altura del barrio La Gloria en Godecruz, que uno tiene el puente de calle Rawson? En cada finalización del puente hay una rotonda, tanto hacia el oeste como hacia el este. Bueno, así, de esa forma se va a trabajar y similar va a ser el sistema allí en calle Boedo de Luján de Cuyo. ¿Vos transitas por esa zona, Noelia? Sí, bastante, a menudo. Es una zona complicada y más teniendo en cuenta si se viene algún tipo de, como planean, oficinas del municipio. Pero claro, ya tiene una gran cantidad de tránsito porque es una zona donde además se han empezado a hacer una gran cantidad de barrios, sobre todo hacia el otro lado del acceso sur, podríamos decir, por Boedo, que es donde está la zona del Liceo también. Tienen, digo, hay una gran cantidad de circulación vehicular. Y la mayor preocupación de muchos conductores es esta calle, calle Boedo. ¿Por qué? Decían que era muy pequeña para justamente hacer el principal ingreso de la municipalidad. ¿Y sabés lo que no tiene la calle Boedo? No tiene banquina prácticamente. Exacto. Bueno, ¿qué van a hacer desde la municipalidad? Se va a ensanchar calle Boedo, ¿sí? Desde el acceso sur hasta avenida San Martín. ¿Y tenés espacio en cada uno de los...? Sí, calculan, está planificado de esa forma, ¿no? De uno de los lados hay un sanjón bastante importante. Van a tener que hacer bastantes modificaciones. A ver, pienso en el arbolado y en muchas de las zonas muy lindas que tiene Luján ahí en esa parte. Bueno,